En PLUS, Canal 35, esta es nuestra opinión. Meduca, el dolor de cabeza gubernamental. El Ministerio de Educación, Meduca, destituyó a funcionarios debido a su inoperancia en el caso de reparación y acondicionamiento de escuelas y colegios. Lleva el gobierno casi dos años enfrentando problemas con el sistema, para ahora tener que tomar decisiones rigurosas por la incompetencia de funcionarios, cuyo compromiso era cumplir con una labor urgente y necesaria. La opinión pública observa con detenimiento y preocupación estos asuntos, ya que, al inicio del año escolar, se percatará de la magnitud de la decisión ministerial y sus alcances. Nuestra opinión Ante este panorama, resulta difícil comprender y aceptar estos cambios, sin tomar en cuenta a quien dirige este complicado ministerio. Tal como en años anteriores, la ciudadanía presiente el desastre que ocurrirá cuando comprueben que las acciones que adelanta Meduca tampoco resolverán nada y volveremos a caer en el laberinto de un sistema desfasado y la incompetencia de funcionarios y directivos. En Plus, Canal 35, esta es nuestra opinión.